Como contratistas, encontramos muchos diferentes obstáculos vendiendo a diferentes clases de clientes, ¿no es cierto? Pero algunos son más comunes que otros. Por ejemplo, el precio. Muchos clientes dicen, me gustaría contratar contigo, pero tu precio es demasiado alto, tenemos otros estimados y vamos con alguien diferente. O puede ser tu horario. Dicen, este proyecto es urgente, tenemos que terminarlo esta semana que entra, pero la cosa es que ya tienes otro trabajo programado para la semana que entra. Y dicen, gracias por tu tiempo de todos modos, pero vamos con alguien diferente. Pero quiero compartir un concepto muy importante en este video. Tu mayor obstáculo no es tu precio, no es tu horario, es la confianza. Hola y bienvenidos a todos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal comparto consejos y educación para ayudarles a lograr más y ganar más con tu propia compañía de pintura o de construcción. En este video, quiero hablar sobre tu mayor obstáculo, la confianza. Este es un problema, un obstáculo muy común para todos los contratistas. Pero lo interesante es que muchos de nosotros no sabemos cuándo aparece este obstáculo, porque el cliente casi nunca te va a decir, mira, es que no confiamos en ti, no sabemos si realmente vas a cumplir con todo lo que prometes. Este nunca se escucha. Entonces, ¿qué si escuchamos? El cliente va a inventar otro excuso como tu horario o tu precio. Por lo tanto, en este video, quiero hablar todo sobre la confianza y cómo fortalecerlo. Primeramente, ¿por qué es tan importante tener esta confianza con el cliente? Porque si tienes confianza, los otros obstáculos normalmente desaparecen. Sea precio o horario o cualquier otro obstáculo. Voy a ilustrarlo de esa manera. Imagínate que quieres intentar algo nuevo. Es un experimento. No estás seguro si quieres continuar con esta nueva actividad. Entonces, ¿qué haces? Vas a comprar lo que necesitas para la actividad, pero no vas a invertir mucho porque es un riesgo. O qué tal de comprar juguetes para tus niños. Si estás pensando que este nuevo juguete va a terminar roto, de todos modos, no vas a gastar mucho en ese juguete. Pero si este juguete es de calidad, va a durar mucho tiempo, puede que estás dispuesto a invertir un poco más. Hablando de herramientas, somos contratistas. Sabemos todo sobre herramientas, ¿verdad? Hay herramientas que usas todos los días. Si vas a comprar una máquina para aplicar pintura, tienes tu marca favorita. Quieres comprar un Graco 6.95 o lo que sea, pero tienes tu favorito. Y nunca vas a sacrificar calidad por precio porque confías en esa herramienta todos los días. Pero si es una herramienta que vas a usar una vez por año, quizás, vas a intentar ahorrar dinero. Vas a buscar una versión más barata de la misma cosa. Ahora bien, nuestros clientes hacen la misma cosa. Si en su mente pagarte para pintar su casa o hacer una carpintería es un riesgo, es un experimento, no van a invertir mucho dinero. Y esto me pasa a mí de vez en cuando. Alguien quiere contratar conmigo para pintar un baño, quizás, pero me dicen desde el mero principio que quieren pintar su casa completa, pero quieren ver cómo trabajo yo, si soy confiable o no. O puede que no creen que este trabajo va a durar mucho tiempo. Si estamos hablando de la pintura exterior, si el cliente ya tiene el concepto de que cada dos o tres años tiene que pintar su casa de nuevo, no van a invertir mucho. Igual que los padres no quieren pagar mucho para un juguete que va a terminar destruido. O comparando tu trabajo como contratista con una herramienta. Si esa herramienta, desde el punto de vista del cliente, no vale mucho. Igual que esa herramienta que solo vamos a usar una vez al año. Si no vale mucho, a la vista del cliente, no quieren pagar mucho. Pero si vale mucho, si para ellos realmente es importante, igual que esa herramienta que tú usas diariamente, van a pagar más. A veces nos presenta oportunidad de preparar un estimado para un emprendedor. Básicamente es alguien que tiene propiedades para alquilar. Para ellos, esa propiedad es un negocio. Entonces, de su punto de vista, están preocupados por dinero. Es el único factor realmente. Quieren saber cómo es que pagarte a ti pueden ayudarle a ahorrar más dinero o ganar más dinero con esa propiedad. Puede ser difícil a veces ganar bien con esa clase de trabajo porque están buscando un precio barato. Mientras que en el caso de un cliente que ya está viviendo en la casa de sus sueños, están dispuestos a pagar un poco más. Esta es una experiencia real. Acabamos de terminar un proyecto por una señora. No fue nada complicado. Pintamos dos habitaciones. Pero la señora me dijo, siempre soñaba en tener una habitación azul. Tengo este color ya seleccionado desde hace mucho tiempo. Y este es el color, precisamente este color. Y sabía en ese momento que para ella, este trabajo de pintar su habitación era parte de ayudarle a realizar un sueño. No va a negociar sobre el precio, ¿verdad? Solo quiere la confianza de que me encargo de su sueño y voy a ayudarle a llevarlo a cabo. Esta es una decisión importante. No es simplemente un trabajo de pintura. Quiere saber que vamos a tratar con mucho cuidado su habitación, todos sus muebles, su familia. Que este va a ser una experiencia agradable en todo sentido. Ella quiso confiar 100% en su pintor. Ahora bien, ¿cuál es mi punto? Si puedes crear esta confianza, vas a ver que los otros obstáculos desaparecen. Si tu precio es más alto que tu competencia, eso no importa nada. O si tu calendario ya está lleno para la próxima semana, dos, tres, cuatro semanas, tu cliente ideal va a esperar por ti. Para el cliente, esta es una decisión muy importante. No va a jugar su suerte. Va a seleccionar el contratista con quien tenga más confianza. Ahora, ¿cuáles eventos te presentan la oportunidad de crear confianza? El primer evento es la búsqueda que hace el cliente normalmente en línea. Casi todo el mundo va a empezar por buscar en Google Painter Near Me, un pintor cerca de mí o cerca de mi ciudad. Cuando el cliente empiece con este proceso, ¿qué descubre en cuanto de ti? ¿Qué va a encontrar? ¿Cómo es tu presencia en línea? ¿Estás haciendo un buen impacto en línea? ¿Un mal impacto o ningún impacto en absoluto? Estoy hablando sobre tu marketing digital. Este es muy importante hoy en día. ¿Cómo es tu sitio de web? Si es que lo tienes. Esta es una oportunidad que tienes para fortalecer la confianza con el cliente. Si no tienes ningún sitio de web, no significa que nunca vas a conseguir trabajos. Pero es que estás perdiendo una oportunidad. Si el cliente escucha de tu nombre, vienes bien recomendado, pero no estás seguro todavía, y va a buscar a tu compañía en línea, y no encuentra ningún sitio de web para tu compañía, pierdes un poco de la confianza del cliente. ¿O qué tal si tu sitio no tiene fotos de tu equipo? Van a tu sitio, pero no están seguros. Están pensando, ¿Es este la compañía correcta? No sé, porque no puedo ver ninguna indicación de que esta compañía es local. Y normalmente la gente confía en otra gente. No confían en simplemente una página, un logotipo, o imágenes artificiales. No. Quieren saber con quiénes van a estar trabajando. Entonces, si no tienes fotos en tu sitio de web, fotos de ti mismo, de tu equipo, si estás dirigiendo una compañía chiquita, tomas un foto de tú con tu cónyuge, en frente de tu vehículo. Todo eso ayude a fortalecer la confianza. Si es que no lo tienes en tu sitio, pierdes un poco de la confianza del cliente otra vez. No significa que no vas a conseguir ningún trabajo. Si estás pensando, Drew, no tengo fotos de mi equipo en mi sitio de web, y de todos modos estamos ocupados. Está bien. Ese sí es una posibilidad. Pero quiero decirte que puedes hacer mejor. Que puedes conseguir aún más trabajo si pones un foto de tu equipo en tu sitio de web. O varios fotos. Fotos de diferentes proyectos, diferentes trabajos en diferentes fases, pero junto con tus trabajadores. Si hay alguien, un trabajador en la imagen, trabajando duro, y hay un cliente con sonrisa, feliz, observando el trabajo, eso es buenísimo. También, si el contenido de tu sitio no está escrita, con buena gramática, este es un problema. Pierdes un poquito de la confianza del cliente, porque este normalmente se considere un paso básico. Si no te importa lo suficiente como para escribir bien, diseñar bien tu sitio de internet de una forma profesional, ellos van a perder un poco de confianza en ti. ¿Cómo es que vas a hacer un trabajo profesional en su casa? Ahora vamos a pasar al siguiente evento, la segunda oportunidad que tenga el cliente, hacer una evaluación, a ver si puede confiar en ti o no. Este evento es el primer contacto, tu comunicación, la primera ocasión cuando hablas con el cliente. Normalmente este toma lugar por medio de una conversación telefónica. No hay otra manera de decirlo. Tienes que comunicar bien. Y yo sé que para muchos de ustedes, el inglés no es tu primer idioma. Y eso está bien. Sigues avanzando, sigues practicando. Busca a alguien que te pueda ayudar. Sea tu hijo o tu hija. Normalmente los jóvenes captan más rápido una nueva idioma. Miras películas en inglés. Hay muchas diferentes maneras de seguir practicando, pero la cosa es que este pasa a todos. Me pasó a mí también. Normalmente no queremos que nadie nos escuche practicando el idioma. Y no suena profesional de todos modos. Así que no voy a usarlo en contexto profesional. Pero este es un error. Tienes que seguir practicando, desarrollando tu habilidad. Obviamente no te tengo que decir que va a abrir oportunidades para ganar más dinero, para contratar más proyectos por más dinero. Sin embargo, estoy hablando de mucho más que solo la habilidad de hablar el idioma con fluidez. Hay muchos estadounidenses que hablan inglés, obviamente con fluidez, pero de todos modos tienen problemas con la comunicación. Hay contratistas que no vuelven las llamadas de los clientes con puntualidad. Otros que usan palabras inapropiadas, groserías, de vez en cuando que le hacen sentir incómodo a los clientes. Este no es apropiado, pero fíjate que esta es tu competencia. Piensas que tu mayor obstáculo es que no hablas bien el inglés, pero si haces el esfuerzo de comunicar bien y el cliente percibe tu profesionalismo, vas a poder diferenciarte de tu competencia de todos modos, en base de tu comunicación. Tu tercera ocasión para reforzar la confianza con el cliente es durante la visita en persona con el cliente, durante el estimado. ¿Cómo es tu presencia en persona? No voy a entrar en muchos detalles sobre este tema porque tengo otros videos que hablan sobre la importancia de una apariencia profesional, pero basta con mencionar en esta ocasión que quieres traer ropa limpia, manejar un vehículo limpio, seas amigable y conversacional. A fin de todo, el cliente quiere trabajar con alguien con quien tiene una buena relación, una relación cómoda. Intente ser útil. No te sientas vergüenza o pensar que el cliente ya sabe exactamente lo que quiere. Yo voy a hacer nota de esa, aunque no estoy de acuerdo con su opinión. Puedes contribuir a la conversación. Si haces recomendaciones y puedes dar prueba de que eres un experto, que tienes mucha experiencia en la pintura o en tu oficio, muchas veces en mi experiencia, he ganado varios trabajos solo por ofrecer un punto de vista un poco diferente. Recuerdes que estamos hablando sobre crear confianza. Si el cliente piensa que sabe mejor que tú, está bien, pero normalmente este no es el caso. Pero si al fin de la visita, el cliente todavía piensa que sabe mejor que tú, que no has hecho nada para diferenciarte de tu competencia, para demostrar tu habilidad en la pintura, eso no es bueno. Quieres aprovechar de la ocasión para hacer recomendaciones al cliente. ¿Cómo vas a saber que lograste tu objetivo? Si tienes esa confianza que necesitas con el cliente. Si el cliente está dispuesto a esperar por ti, dices que puedo empezar en un mes, y el cliente dice, está bien conmigo. O si dicen, recibimos tres diferentes estimados, el tuyo por tan alto que sea, es el que vamos a seleccionar porque confiamos en ti. Ese me pasa a mí. Muchas veces el cliente me dirá exactamente cómo compare mi precio con mi competencia, porque tenemos una confianza. Ellos ya no están guardando secretos. Si percibes que tienes una buena relación con el cliente antes del inicio del trabajo, que el cliente está cómodo contigo, que sabe que está en buenas manos con ti y tu compañía, sabes que hiciste un buen trabajo, que ya tienes esa confianza, que te va a ayudar muchísimo a tener una experiencia agradable con este cliente, con este trabajo. Espero que disfrutaron de este video. Compártelo por favor con alguien que puede beneficiarse de este contenido. No olviden de suscribirte si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por el apoyo. Déjame un comentario. Déjame saber qué piensas de este proceso o cuáles son tus mayores dificultades en establecer una confianza con el cliente. Tiene que ver con el idioma o otro factor. ¿Cuál es tu experiencia? Aprecio mucho los comentarios. Voy a hacer el esfuerzo de responder a cada uno con el tiempo. Ten paciencia conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.